Tres hombres que al parecer irían a cometer actos delictivos con armas de fuego fueron capturados por la policía durante este fin de semana. El primero de los capturados fue Damian Ser Pacerro, quien en una persecución que inició en la gobernación de Sucre y concluyó en el barrio Los Alpes, le hallaron en su poder un revólver calibre 7.65 y tres cartuchos. Este joven registra varios antecedentes por el mismo delito. Hemos logrado la captura de tres personas, de las cuales también se le capturaron tres armas de fuego. Son personas que se dedicaron a hurtar precisamente o a atracar a nuestros ciudadanos en Cincelejo y mediante persecución y mediante labores de registro y control hemos capturado a estas tres personas con sus armas de fuego. De otro lado, en el barrio Costa Azul, zona sur de Cincelejo, también fue capturado William Sierra Cobos, quien fue sorprendido por la policía cuando le realizaba un disparo a dos ciudadanos. El hombre natural de Betulia fue dejado a disposición de la Fiscalía. El último de los aprendidos fue un menor de 17 años, a quien en el barrio Altos del Rosario le hallaron un arma de fuego con la que al parecer pretendía cometer el hurto. El menor quedó a disposición de la Fiscalía de Menores. Telenoticias, para estar bien informado.